Y precisamente el día de ayer me enteré, al igual que ustedes, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. Como lo he dicho reiteradamente, en mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infames y persecuciones políticas. A ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre. Quiero informarles que una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. La historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad. Vamos a enfrentarla, como siempre lo hemos hecho. Hace unos momentos, la mayoría del partido en el gobierno consumó un nuevo golpe a la Constitución y a la democracia. Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno. Mi sentido de la dignidad y la defensa de la libre voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas no me permite someterme a esta patrullada.